Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a un video más aquí en mi canal. El día de hoy les quiero hablar sobre la conjuntivitis. Sí, les voy a tratar de explicar de una forma mucho más clara, mucho más rápida y mucho más sencilla sobre cómo tratar la conjuntivitis, qué va a ser un proceso de conjuntivitis y sobre todo, qué es lo que necesitas saber ante este tema. Así que si quieres conocer algo nuevo sobre nuestro cuerpo, quédate y aprendamos uno. Bueno, la conjuntivitis va a ser la inflamación y la infección de la membrana transparente que va a recurrir a la parte blanca del ojo, del globo ocular, del párpado en su parte interna y de los microvasios del ojo. Ahora, ella podemos encontrar que va a ser causada por un factor alérgico, por un factor infeccioso ya sea gótico o bacteriano, el cual va a ser más común y un carácter tóxico, el cual va a ser por irritación del medio ambiente o por irritación a causa de un medicamento. Es muy importante reconocer que por lo general la conjuntivitis no suele afectar a la visión a menos de que estemos hablando de un grado muy elevado de conjuntivitis, donde posiblemente podríamos ejecutar una queratitis. Pero, ¿qué va a ser una queratitis? Bueno, como tip del día, la queratitis va a ser la inflamación que va a afectar a la córnea que como te comenté al comienzo del video, va a ser la estructura del ojo que permite el paso de la luz desde el exterior al interior del ojo. Entre los síntomas podríamos encontrar el enojecimiento de la parte blanca del ojo, una picazón, la irritación, el ardor, las sensaciones de los cuerpos extraños. Podríamos encontrar en ocasiones un aumento del lagrimeo, sensación de la incomodidad a la luz y las secreciones amarillentas o inclusive de un color verdoso en las mañanas. Entre las recomendaciones que te puedo dar para prevenir un caso de conjuntivitis, si es que aún no te ha dado, voy a regalarte 8 tipis. Número 1. Evita tocarte los ojos con las manos óseas. Número 2. Aumenta la frecuencia del lavado de las manos, es decir, ten una buena higiene. Número 3. Siempre cambia la funda de tus almohadas con mayor frecuencia. Número 4. Es indispensable no compartir toallas ni pañuelos con nadie y en especial si esa persona ha tenido conjuntivitis en un tiempo corto. Número 5. Intenta no compartir una almohada. Número 6. No utilice los lentes de contacto si sientes ciertos síntomas de la conjuntivitis. Y número 7. Muy importante. Evita maquillarte los ojos si eres mujer. Cuando te digo evita maquillarte los ojos, quiero hacer alusión a que evites el exceso de maquillaje alrededor de tus ojos. Ahora, por lo general la conjuntivitis puede resolverse por sí sola dependiendo de qué tipo de conjuntivitis estamos tratando. Entre los tratamientos, para cada tipo de conjuntivitis vamos a encontrar que si hablamos de una conjuntivitis alérgica, estaríamos tratándola con un antiinflamatorio y un antiestamento. Si hablamos de una conjuntivitis bacteriana, estaríamos tratando con un antibiótico o un antiinflamatorio. Y si hablamos de una conjuntivitis vírica, estaríamos utilizando los antiinflamatorios. Pero si fuera una conjuntivitis vírica muy avanzada o prolongada, estaríamos utilizando un antibiótico. Y listo, eso fue todo por hoy. Soy tu amigo el Dr. Vargas y espero haberte ayudado a contener un poco más cómo tratar la conjuntivitis. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales. Y antes de terminar este video quiero un saludo muy especial a Miquel Gómez que nos acompaña desde Colombia. A Lucia Aguirre que nos reporta su compañía desde el País Vasco. Y a Sergio López Contreras quien nos acompaña desde México. Si quieres que te salude en mis próximos videos déjame un comentario, dale like y recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguna de mis próximas actualizaciones. Soy el Dr. Vargas y esto fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre nuestro cuerpo.